Susi Salazar para producciones El Neumirito Quisiera ser siente para no ver más Ser como una tienda, no sentir jamás Mucho estoy llorando por quererte a ti Mucho estoy sufriendo por amarte a ti Mucho estoy llorando por quererte a ti Mucho estoy sufriendo por amarte a ti Te amo vida mía, pero lo vas marchitando a mi corazón Tanto yo he llorado por quererte a ti Tanto yo he sufrido por quererte a tu amor Ya no puedo más soportarte ya Ya no resiste más este corazón Ya no puedo más soportarte ya Ya no resiste más este corazón Calma corazón, ya no llores más Calma corazón, ya no resiste más Nunca, nunca te amará No te quiero más llorar Calma corazón, ya no llores más Calma corazón, ya no resiste más Nunca, nunca te amará No te quiero más llorar Así es Melisa Romero De Naupai, por Juan Juan Calma corazón, ya no resiste más 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 Gracias por ver el video.